¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para un partido bastante duro, sí señor, un partido súper duro. ¿Super tiebreak? Sí, ¿por qué no? Tenis clásico, US Open, cinco set, cada set a seis juegos y vamos a sufrir, vamos a sufrir. No sé cómo voy a editar el vídeo, si es que lo voy a editar porque tengo dos opciones. Uno, no editarlo y ponerlo tal cual. O dos, poner lo más llamativo del partido, lo cual acortaría bastante la duración, pero no sé, no sé. Ya veremos. ¿Por qué he elegido Nadal contra Jokowi? Y bueno, muchos me han pedido hacer un partido de verdad, un partido más realista, más largo, contra cualquier jugador en experto. Ya que parece que a medida que van entrando un poquito más adelante, pues son capaces de remontarte el partido. A un set a lo mejor no te lo llegan a remontar, pero si es a más set, pues... Pues como que hay más probabilidades, ¿no? Así que venga, vamos a sufrir. Ya sabéis que Jokowi es uno de mis rivales aquí en este juego que está muy OP, ya lo sabéis. Aunque más OP está Murray. Con ese sí que no puedo. Con ese no puedo. A no ser que tenga yo a alguien que saque muy loco. Alguien que saque en plan to bestia y además tenga una volea increíble para al menos ganar los saques. Pero bueno, antes de nada quiero mostrar un poquito, porque también me lo decís. Y es la cámara que uso, pues es la televisión cercana. Por lo general siempre uso esta. Esta zoom lejano que creo que se desbloquea o algo. La verdad es que no lo tengo muy entendido. También mola porque es como más en tercera persona, más realista y tal. También mola bastante. Pero bueno, voy cambiando de vez en cuando. La lejana que es más estilo cenital. También mola bastante, pero como digo, lo prefiero un poquito cenital, pero más cerca, ¿no? En fin, nos salimos de aquí y vamos a por todo. Hace tiempo que no juego, así que si pierdo es mis cosas. Y si gano, es que soy el puto amo. Toma chaval, empezamos bien. Empezamos muy bien. Sí, señor. Vale, yo tengo una teoría y como digo, es una teoría o una creencia o yo que sé, de que este juego en los principios de los partidos son más fáciles. O sea, quiero decir que el rival está como más dormido. No sé si me entendéis. Está como más frío. Buah, ese paralelo no ha sido muy bueno. El revés suyo es demoledor y me ha hecho un paralelo que me ha engañado completamente. Como decía, yo creo que el principio es como un poquito más frío. Están como los jugadores sin calentar, por así decirlo. Y como que les cuesta más realizar buenos golpes. O sea, golpes más precisos. Lo cual, ahí está. Ese sí, ese sí. Me gusta mucho el gesto de cuando no llega la bola, ¿no? Es más, lo podemos ver aquí. Madre mía. Va a ser un partido... Como me pare todo el rato, va a ser un partido súper largo. Pero, en fin, no me voy a parar mucho, ¿vale? A lo mejor cuando haya un gran punto. Y un poquito al principio. También, igual, me pongo a hablar demasiado, ¿eh? Tengo ganas de decir chorradas, gente. Tengo un poquito de ganas. Vale, vamos a intentar sacar al ángulo. Esta vez no me ha pillado, mamoncio. Qué buen paralelo, por cierto. Vamos con ángulo ahí. Y ahora... Más ángulo. Sí, señor. Lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Lo hemos hecho bastante bien. Ese paralelo que he hecho... Guau, chaval. Ha sido... Ha sido muy bueno. Como no me callo yo mucho, me veo que el juez de... Que el juez de silla es capaz de decirme, eh... Quiet, please, don. Porque, vamos. Igual lo tengo harto también, ¿eh? Contrapié. Uy. Llego, 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 llego. No llego a esa. Muy buen. Muy buen punto, sí, señor. Qué pena ese último golpe. Pero bueno, tenemos la ventaja. Así que un buen saque. Bien. Pero bueno. Mamoncio. Profunda. Ahí está. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Pedazo de punto. Así empezamos el primer juego. Con un poquito de dificultades. Porque ese 30, ey, daba miedo. Pero ganando. Cambio de lado. Ahí lo vemos. Nadal ha pisado la línea. Bueno, no es tierra abatida. Vamos a relajarnos un poco. Y vamos a echarnos para atrás. Que eso, eso sí, ¿eh? Eso sí. Me va a machacar, ¿eh? Me ha perdonado un poquito. Uy, esa red, esa red. Y va más afuera que dentro, ¿eh? Vamos. Lo tenemos, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. Cuando nos metemos en pista. Recortamos mucho la distancia. Y eso hace que la bola... Pues, aunque vaya a la misma velocidad. Obviamente, el contrario no llegue. Relajamos. Uf. Una profundita no estaría mal. Ahí está. Bueno. Vaya golpe, ¿no? Ahora sí que sí. Profundita. Y si te mueves, mejor. Nadal. Me cago en todo con las subidas. Dios mío, qué malo es en red. Pero bueno, con ángulos... Ey, no está malo. En fin, ¿por qué Nadal contra Jokovic y no Jokovic contra Nadal en esta dificultad? Pues muy fácil. Porque Nadal es más malo. O sea, un Jokovic-Nadal, la verdad que lo tendría... ¡Woo! Lo tendría muchísimo más fácil. Y esto lo vamos a ver porque ha sido... Un paralelo espectacular. Casi del estilo típico de Nadal, ¿eh? Es que... Como movi... O sea... Vamos a verlo, vamos a verlo. Me pilla ahí en el contrapié un poco, pero... ¡Buah! Solamente le ha faltado el brazo por encima de la cabeza. Pero bueno. Ha sido un paralelo... Muy bueno, ¿eh? Vale, tenemos punto de break. Muy importante. Un 40... Un 40 nada, la verdad es que... ¡Ugh! Nos ha costado, nos ha costado llegar. ¡Ah! ¡Qué lástima! Muy buen... Contrapié, se alegra. Normal. Pero todavía tiene que remar un poquito. Eso sí, es su servicio. Lo tiene más fácil. Pero... ¡Qué mamoncio! Venga. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uf! No estoy dando buenos golpes. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Una cortada... No llego, no llego, no llego. Se me queda muy trabadito, tío. Se me queda muy trabadito. Pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos! Ahí abierto. Sí, señor. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¡Uh! Pues 2-0. Ojalá... Ojalá pueda humillarlo y dejarlo en un 6-0. Pero recordemos que... Es a 5-0. Así que... Con ganar 3, lógicamente... Me las tira todas al revés, ¿eh? ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Lo estaba pensando. Lo estaba... De verdad que lo estaba pensando. Digo... A ver... ¿Me va a tirar un cruzado? No, no, no. No será capaz. No será capaz. Toma cruzado que me ha hecho, tío. Toma cruzado que me ha hecho. Y se pone con ventaja en este juego. Pero venga. La ventaja te la quito yo... De un revés. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Y a ver si... Intent... ¡Uy! A ver si intentamos hacer algún... Bien. Lo estamos moviendo bastante. Ahora mi gilipollezca dejada. Que esto me va a pasar bastante. Me cago en todo. Pero yo voy a seguir jugando como a mí me gusta jugar. Que es con dejaditas. Con dejaditas. Aunque algunas veces... Pues no salgan. Nos cambiamos. Joder, colega. Qué mal golpe. Qué mal golpe. Qué mal golpe. Se lamenta Inadal. En plan... Me la ha liado. Me la ha liado. ¿Animan a Jokovic? Esta vez no sé qué... ¡Pero vaya arresto, Jokovic! Vaya arresto. Bueno, bueno, bueno. ¡Uf! Bueno, bueno, bueno. Está animado, ¿eh? Está ahí con la moral... Con la moral alta. Está decidido a remontar. Pero Nadal es Nadal. Y... Ahí está su mentalidad. Y si no siempre podemos hacer el truquito de respirar, ¿no? Como el vídeo este... Que lo nombré como épico. Porque la verdad es que fue bastante épico para mí. Fue muy épico. Derecha. Sí, no ha servido para mucho. Pero me ha gustado mucho el... ¡Eh, eh, eh! Me ha gustado mucho el estilo. Pero no ha servido para nada. Al contrario. Bien. ¡Qué pedazo de golpe, eh! Lo movemos. Vale. Uy, 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 uy. Me ha llegado por los pies. Venga, vamos, ¿eh? Pero si es que no corres, Nadal. Si es que no corres. Ante esa no puedo hacer nada. Yo voy a tirar cruzado, ¿eh? Todo el rato. Uf. Fíjate dónde lo tenemos. Esa dejadita buena. Y... ¡Para tu casa! Sí, señor. Un buen... Un buen punto. Menos mal que ha salido la dejada. También te digo, ¿eh? Llega a no salir la dejada. Profundita. Fíjate, fíjate. Nos acercamos. Nos acercamos un poquito más. Esa ha sido una mierda. Cortada. Para pillar ángulo. Sí, señor. Lo hemos hecho muy bien. Esa subida... He tenido bastante miedo. Fíjate el gesto, ¿eh? Es que me encanta, tío. La animación es increíble. Y esa cortadita angulada. Porque le llego a dar de otra forma. Y... No se angula tanto. Y llegaría. Y si llega. A lo mejor hasta me hace un globo. O yo qué sé qué. Pero bueno. Punto de break. A ver si lo aprovechamos. Ojalá pudiera ser... Un restito. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía el contrapié. Estaba preparado para ello. Pero... Bueno, red. Uf. No hemos cambiado. Me he cambiado queriendo, de hecho. Corre, corre, puto. Nadal, colega, tío. Seguro que no le han puesto en el descanso los dátiles. Y claro. Está poco enérgico. Está poco enérgico. Bien. Venga. Oh, qué mal. Pablo, qué mal. Qué mal. Bueno. Dos iguales. Es que el maldito resto, chaval. Venga. Pilla y... Pilla y... Madre mía. Llega a pillar esa ya. Y vamos. Le digo a Nadal que se siente que no tiene nada que hacer. Tío, no. Es que me pilla muy mal. Bueno. Iré mejorando. Pero vaya ángulo. Ahora sí. O sea, que va muy profundo y además con bote alto le cuesta. Pero, tío. Es que... Es que... Es que... Está chetado. Es que tiene un resto del averno, tío. Y tampoco es que esté sacando yo flojo. ¿Sabes? Venga. Venga. Hijo de su prima. Bueno, no. Si va a llegar. Pilla ya. Pero me cago en tu prima. Pero me cago en tu prima, Jokovic, colega. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo se ha agachado? Ahí el lumbar ha tenido que doler. Nosotros nos hemos estirado, pero es que le hemos dado la bola, tío. Y ahí se alegra Jokovic, pero de una forma bestia. Ahí lo veis. Ya está sudando, ¿eh? Está sudando. Ya se le nota. Y se alegra mucho. Normal. Normal que se alegre porque tiene punto de break, gente. Me cago en todo. ¿Quién me ha subido la red? Ya estamos. Con las trampas. Vamos. Es que... Es que estoy... Me siento con Nadal que está un poco ortopédico el colega. Vamos. Venga. Pilla esa. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Hombre. Fijaos cómo... El público se alegra de este puntaco. Anima a Rafa porque lo ha tenido complicado. Ahí nos cantan la línea. Sí, señor. Y nos alegramos muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos con el servicio bastante chunguito. Y lo hemos igualado. Normal que nos alegremos... Un montón. Bien. Bien, 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 bien. Un mal resto de Djokovic... Tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Vamos. No, que va a llegar, va a llegar. Uy, 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 uy. Qué miedo. No, no, no vamos a ver esto. No es necesario. Pero he tenido miedo que creía que llegaba. Que creía que llegaba, tío. Por cierto, en los comentarios me podéis poner... Yo creo que no cortaré. Uf. Vete para atrás, vete para atrás. Que te revienta. Esa red le ha ayudado a él, pero mucho, ¿eh? Mmm. ¡Vamos! ¡Uh! Vaya línea, chaval. Línea por fuera, me atrevería a decir, ¿eh? Si es que ha sido línea. A lo mejor se ha ido un poco y no la ha encantado. Tengo yo ahí mil dudas. De contrapié... Nada. Uy, qué golpe más malo ese. Contrapié nada. Profundita. ¡Wow! Ahí se ha habido un contrapié bueno. A ver si lo aprovechamos. Subimos un poquito. Un golpe más o menos bueno. Venga. Llega, llega, no llega. Vámonos. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Lo hemos movido bien. Le miramos. Le observamos al rival a ver si está cansado. Ahora las pulsaciones habrán subido un poco. Con lo cual... Puede que su saque no sea tan bueno. Fijaos que está como un poquito desgastado. Pero vamos que... A ver... ¡Uh! Sí, señor. Vaya dejadita, amigo. Pilla esta, crack. Vamos. Tenemos el 40 nada. Muy importante. Vale, falta. Perfecto, perfecto. Está cansado, está cansado. Vamos a ser agresivos, ¿eh? Bueno, no. No voy a ser agresivo. Que me entra miedo. Ahora sí. Claro, tío. ¡No! Qué buena, Nadal. Vámonos. Está, está asfixiaísimo, ¿eh? Está asfixiaísimo Jokowi, por cierto. Tenemos el... El 4-2. Tenemos el saque. Lo tenemos asfixiado. Seguramente haga un primer resto. Un poco, un poco malo, ¿eh? Fíjate cómo está ahí el cuello del sudor. Nosotros también estamos sudadillos, pero... Pero es normal, ¿no? Bueno, ya sabes que Nadal ya llega sudado, ¿no? A la pista. O sea, es flipante. Bueno, nuevo juego. ¡Wow! ¡Sí, señor! Mi primer ace. Espero que no sea el último, la verdad. Ahí lo vemos. En toda la línea. En toda la línea. Vamos a ver si hacemos más. Es que qué mamón, ¿eh? Vamos. ¡Eh, je, je! No has llegado, ¿eh? No has llegado. Bueno, vamos a pasar esto. Que ya lo hemos visto unas cuantas veces. Y vamos a cambiar un poquito el saque. Que sigue estando a la T, pero esta vez con un poquito de efecto. Nos metemos un poco. Nos seguimos metiendo. ¡Uf! Fuera, 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 fuera. Dejamos pasar la bola. Que recuerdo en un vídeo que la lié por eso. Aunque creo que no sé si está subido ya o no. Pero bueno. En fin. Seguimos sacando para el 5-2, gente. Me lo he comido ahí, ¿eh? Me lo he comido ahí. Me lo he comido ahí. Vamos a ir al cuerpo, gente. Bueno. Pues toma, resto. 40-30. Vale. Hasta luego, Lucas. Menos mal. Menos mal que parecía que... Nos igualaba, ¿eh? Que llegaba a Dios. Pero no. Nos alegramos, por supuesto. Tenemos cambio de lado. No sé más si gestito con el puño. Pero estamos los dos bastante concentrados. Ninguno tira la raqueta. Están ahí, pues eso. Lo que voy a ir lamentándose un poquito de algunas cosas. Y los cámaras por ahí, pillando tomas. Me gusta, me gusta, me gusta. Venga, vamos a terminar con el partido. Y además, si ganamos y rompemos el primer... El siguiente set, pues... ¡Uo! Ojo, ¿eh? Tío, si es que es... Aquí veis, ¿no? Aquí veis. Ya ha habido... ¿Cuántas redes ha habido? ¿Ha habido tres redes? ¿O dos? Dos mínimas. Dos cintas ha habido. Y esta cinta, la verdad, es que ha molestado bastante. La verdad es que aquí he intentado buscar el paralelo. Y, bueno, se me ha quedado un poquito baja. Ahora la cinta ya ha entrado. Pero, claro, ahí ya tenía... La pelota tenía muchísima altura. Aunque estaba pegada... Estaba cercana la cinta a la red. Aún así tenía mucho bote. Y, con lo cual, pues puede apuntar al paralelo sin complicaciones. Y también... Apuntar al lado abierto, ¿no? Pero... Pero bueno. Madre mía lo que ha fallado. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Resistimos. Joder, qué mal me muevo, ¿eh, gente? Lo noto, eso. Un poquito... Un poquito pesaete. Creo que a lo mejor acaba de comer, tío. Ya sabéis que creo que es... No estoy seguro de la dieta de Nadal ante dos partidos. Pero me parece que... Que hace una comida contundente. Ahí en plan pasta y esas cosas. A ver, no antes del partido. Imagino que unas horas antes. Uf. Bueno, pues un... El set más... El juego, perdón. El servicio más fácil... Para el serbio. Pero... Es lo que hay. Madre mía, qué angulito, tío. Cómo mola hacer esos ángulos. De verdad. Cómo me mola. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que se olía a Ace. Es que... El resto... Lo hace muy rápido. Y encima muy... A la línea, tío. Porque mira qué paralelo más malo. Ojo profundito. No. Qué pena. Si es que ya estaba allí. Cuando he apuntado profundo... Ya estaba ahí. Qué lástima. Bueno, ni lo vamos a ver. Como veis he cambiado un poquito el saque. A saque listado. En esta ocasión. Ahí está. Ojo cuidado. Y ahí está. Sí, señor. Cuando estamos metidos en pista... Tenemos todas las de ganar, gente. Todas las de ganar. Me la voy a jugar aquí. Uff. Lo he olido, lo he olido. Uy. Madre mía. Madre mía, madre mía. Qué estiramiento. A lo vio en Bor, prácticamente, ¿no? Esa volea hace un poco... Un poco mierda. Pero esta... Madre mía, ¿eh? Uff. Para nada me la esperaba, ¿eh? Ni Nadal, tampoco. Ni Nadal, tampoco. Venga, me la juego otra vez, ¿eh? Uy, eh, eh. Toma, chaval. Lol, 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 lol. Ya está, tío. Qué mamón. Qué mamón. Qué mamón. Aplaudimos. Pero vamos, que has tenido toda la suerte. Has tenido toda la suerte. Pero el globo ha sido... Ha estado muy bien metido el globo. La verdad que... Y el ángulo ese es fantástico. Y ahí no hemos podido hacer nada. No sabía si intentar hacer un paralelo o un cruzado. Y he dicho, venga, el cruzado por si acaso. Pero... Habéis visto que ha dado ya 3 o 4 veces la cinta con diferentes circunstancias. ¿No? La verdad es que eso mola un montón. Una cinta que no la ha puesto a nosotros más fácil. O que se la ha puesto más fácil al rival. Bien. Pues para sentarse. Bueno, sentarse. Un pequeño descansito. Y... Seguimos. Seguimos, seguimos. Madre mía. Quedan 2 sets más si lo ganamos, eh. Uh, uh. Tampoco me esperaba yo este resultado. La verdad. Ahí vemos el mejor punto. Mira, aquí vamos a ver cómo se estiró desde enfrente. Sí. Aquí lo vamos a ver. Fíjate la repetida. Ah, no. Pues no. Pues va a ser que no. Cómo no. Tenía que salir un punto ganador del contrario. Estadística del partido. Vale, continuamos. Que me ha asustado por un momento. Digo, ¿cómo? Que se ha terminado. Claro. El primer set. Lo he puesto bien. Creo que, creo que he puesto bien. Que era 5 sets y 6 juegos. Creo yo. Ese ángulo está muy bien. Ese también. Ahí está. Igual no es tan tan angulado. Porque sería muy complicado hacerlo. Pero sí que es potente, ¿no? Y eso ha hecho que no llegue. Vale. Vamos. No ha sido un buen golpe. Y nos toca sufrir ahora. Nos toca sufrir. Mierda, tío. Nunca voy a hacer... ¡Ojo! No voy a hacer nunca. Me la juego. Venga, porfa, please. Venga. Un mejor golpe. Nos metemos un poquito. ¡Ah! Que lástima ese golpe. Entre que estábamos cansados. Y que... No lo he hecho bien el golpe. Mientras más se cansa el jugador. Por cierto. Podemos ver ahí. Que la barrita de cansancio. Vamos. Uf. Es que estoy... Estoy realizando malos golpes, ¿eh? Pero muy malos. O sea, estoy dejando muy fácil. Al... Al rival. Y claro. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Vale. Vale. Esa está mucho mejor. Y mucho mejor. Esa derecha nunca falla. Vale. Hemos restado como una auténtica castaña. Y esa dejada me la juego. Ay, que lástima, tío. Es que los golpes que estoy haciendo son... Me está mareando. Me está mareando. No, lo siguiente, ¿eh? Qué mamón. Qué mamón. Fíjate, fíjate. Qué mamón, tío. Me ha estado... Es que mola mucho, tío. Porque me ha estado haciendo golpes... No muy profundos... Donde el segundo bote no llega a la línea de fondo. Y la verdad es que... Me ha mareado mucho. Me ha mareado muchísimo. Cachis. ¿Quién ha movido esa raya? Eso ya no cuela, Pablo. Eso ya no cuela. Lo de la red vale, pero... Es que... Es que boleamos como una auténtica patata, ¿eh? Pero bueno. Lo hemos conseguido. Es que, tío. Vamos a ver. Están muy OP. Están muy OP, tío. Que ha sido un pedazo de resto, tío. Y luego... Ay... Pero, tío. Vamos a ver. Jokovic, colega. Vamos a tirarle una más... Altita. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué pena, ¿eh? Qué pena porque... El Ace... Casi, casi. Ya está. Estamos jodidos. Bueno, pues... Se me está quitando la tontería, gente. Se me está quitando la tontería. Vamos a tener que remar, ¿eh? Uf. Igual, chaval. Qué pena que no haya llegado. Qué pena que no haya llegado. Vamos. Poderoso revés. Poderoso revés. Y... ¿Terminamos con derecha? No, no terminamos. Termina él. Con su revés de los cojones. Chaval. Me está... Me está dando una clasecita de tenis. También te digo, ¿eh? Les queda igual que... Vamos, ¿me la juego? Nada, tío. Ahí, ¿qué hago? Si me quedo en el paralelo... Está reventado. Está reventado. Está reventado. Hemos visto ahí una animación de que está cansado. Porque, a ver, los golpes potentes... Es lo que tiene también, ¿no? Que uno se cansa de realizar golpes muy fuertes. Y si encima tienes que recorrer un poco más de distancia... Para ponerte de derecha y todo el rollo... Pues es cansancio acumulado. Así que... Si lo movemos en este punto... Joder, si es que no deja de moverme él a mí. Si es que vaya tela. Levantamos así los brazos un poco. Aleteamos el cuerpo. En plan, tío. Es que... ¿Qué hacemos, no? Hay que pedir consejo al tío Tony. Como ya. Ahora mismo está en modo... En modo Jokovic. En modo devastación. Puff. El público está flipándolo también. Jajaja. Bueno. Vamos a ello. Vamos con nuestro saque. Este sí que lo tenemos que ganar ya. Porque, total... Al final estamos a un break, ¿no? Pero, tío... A ver si no da tiempo así... A recuperar un poquito de pista con ese cortado. Que, la verdad... No ha estado nada mal. Bien. 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 Uf. He dudado, ¿eh? He dudado entre abierto y... Y paralelo. Porque estaba más pendiente del rival... Que del golpe, la verdad. Uf. Qué golpe más malo. Qué golpe más malo. Y ese golpe no me lo tenía que haber jugado. Pero, bueno. Bien. Bien. Nos metemos en pista. Y hasta luego, Lucas. Sí, señor. ¿Lo ves? Lo hemos hecho. Muy bien. Además, una de las cosas que tiene este juego... Que me gustan muchísimo. Uf. 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 No tenía que haberme abierto, ¿eh? No tenía que haber golpeado... De derecha. Vamos. Vamos. Qué mal, qué mal. Pablo, qué mal. Qué mal, tío. Intentando el ace. Una pelota alta. Vamos. 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 Y vamos. Sí, señor. Igualamos. Nos alegramos un montón. Bien. Profunda. No sé si lo he hecho del todo bien. Pero, bueno. Esta vez no me pillas. Lo estamos reventando, ¿eh? Oju. ¿Lo tenemos? No lo tenemos porque he golpeado mal, tío. Pero... Estaba reventadísimo el pobre. Aún así hace un buen... Aún así hace un buen resto. Bien. Mal, Pablo. Mal. Los pasos, tío. ¿Qué? Mamón. Está hecho. Un 4-0, gente. Un 4-0. Un 4-0. Y eso no puede ser, tío. Eso no puede ser. No que va. No que va, me dice Jokovic. No que va. No que va, le digo yo también. Menos mal. Menos mal que no ha sido un cruzado de esos. Uf. Bien. Bien. Venga. 30. 30-40. 30-0, quiero decir. Qué pena, tío. Pero es que me... ¿Lo veis que está como pesado, tío? Que no llegó a bolas que debería llegar. No sé. Me noto como... Como eso. Pesado. No con lag ni nada. Esta vez no... No le meto culpa a nada, ¿eh? Toma. Toma puntazo. Hay algunos golpes que... Madre mía, ¿no? Que nos hemos sacado ahí en línea. Bien. Bien. Y... Bien. Venga. Ahora hasta el 6 sin parar. Vamos a ello. Sí, sin parar sí me deja el mamón. Una dejada intentarse. En plan ya desesperadísimo. Una dejada... Muy, muy... O sea, eso me llega a salir y vamos. No me he cambiado a derecha. No estaba cómodo. Cuando uno ya va con la inercia hacia la izquierda... Vaya bolea que se me ha ido, tío. Pero vaya bolea, ¿no? Vaya bolea baja. No me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. 5-1, gente. 5-1. No vamos a tirar la toalla. Es nadal. Y la mentalidad está ahí. Está... ¿Dónde está? Se ha ido. Creo que se ha ido del US Open la mentalidad. Creo que se ha ido para su casa. Creo que... Creo que la mentalidad está encerrada en su casa. Porque vaya tela. Que va, tío. Que va. Sí, claro. Claro. Nadal. ¡Claro que sí, Nadal! ¡Claro que sí, tío! También. Un saco abierto ahí de maricona. Que yo lo hago mucho, pero es que es verdad. Este he cagado. No salen como tienen que salir. Es que no estoy dando... No estoy dando bien, gente. No estoy golpeando bien. No estoy haciendo mis golpes. Y eso hace... Que se note. Se ha alegrado mucho. Ahí lo vemos. Toma 6-1 que me ha metido. Yo le meto un 6-3. Ahora él un 6-1. Pero bueno. Hay que sacar cosas positivas. Y es que me he reventado. Pero aparte... Cosas positivas que podemos sacar es que ahora... Valga la redundancia. Nosotros sacamos. Y eso entre comillas... Y yo de verdad... Vaya... Vaya... Nadal. Que te rompen la rodilla de nuevo, amigo. Bien. Uf, qué malo. Es que... Es que... ¿Qué quieres que haga? Está en modo ermitaño, tío. Él solito... Lo hace todo. Pero es que no estoy haciendo buenos golpes. Vale. Él tampoco ha aprovechado ahí ese golpe. Y ahí, ¿qué hago? Es que un paralelo no lo hago bien. Si hiciera un paralelo bien profundo a la esquina... Vamos. Ah, creía que le iba a pillar el contrapié, tío. Venga, venga, venga. Es así. Es así. 40-15. Vamos. Un ace ahora. Cojones. No ha sido un ace. No ha sido un mal saque, pero... Le damos como podemos, pero claro. La dejamos a media pista y ahí ya... No tiene piedad. El serbio no tiene piedad. Y el saque de Nadal tampoco es que sea súper eficaz. Con lo cual... Vamos a tener que jugarle como estábamos jugando antes. Con muchos ángulos abiertos. Y que se vaya... A tomar. No, eso qué mierda es, Pablo. Qué mierda ha sido esa, tío. Vamos. Qué mamón, ¿eh? Tiene más vida que Antonio. ¿Quién era Antonio? No lo sé. Pero da igual. Está desgastadísimo. Que por cierto... Me creé, ya sabéis que... Cuando subí la serie de este juego en modo carrera... Me creé el personaje Antonio de apellido Ant. Así que podemos jugar también con él. Que lo puse en la encuestita. Vamos. Vamos. Ahí lo tenemos. Vamos a ello. Bien. Mal. Bien. ¡Socorro! Profunda. Estaba un poquito metido en pista. Aquí lo vais a ver, por cierto. Y una bola profunda. O como no le debe de volea. Se tiene que ir muy para atrás. Y... Y no. Y no le da. No le da. No le da. Fijaos que... Intenta hacer un golpe potente, pero... El golpe lo consigue, ¿no? Hacer potente. Pero no lo consigue... Eh... Dirigir bien. Y ahí lo hemos aprovechado muchísimo. O sea... Nos ha regalado dos puntos. Dos puntitos. Vale. Vámonos. ¡Oh, yeah! Remontamos. Nos alegramos. Hemos hecho una rotura. Es normal que nos alegremos. Es muy... Pero que muy normal. Vamos. Bien. Bien. Mal. Bien. Perdona que diga bien, mal, bien. Ya, ya me callo. Ya me callo. Vamos. Pues que no me las quiero jugar mucho con esos paralelos. Porque sé que como me las juego un poquito... Este sí era para jugármelo. Pero bueno. Me ha pillado ahí. Me ha pillado ahí. Me ha pillado ahí. Uf. Se me ha quedado muy baja. Bien. Bien. Qué mamón. Qué mamón. Qué hijo de su prima. Qué hijo de su prima. Lo ha hecho muy bien. Porque vamos a ver el punto de nuevo. Ya que me ha hecho ahí una... Bueno. Una dejadita. Y la verdad que ha sido bastante buena. Me ha sacado muchísimo. Y bueno. Ese paralelo a su derecha. Hace que pueda también angularla mucho. Además ha llegado bien. Ha llegado cómodo. Nosotros estábamos muy alejados del centro. Ahí qué hago. Una contradejada. Una contradejada, ¿no? Porque si no... Vamos. 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 Oh yeah. 30 iguales. Ahí lo tenemos. Madre mía. Me da un mal rollo. El de seguridad que está ahí en la puerta. Ya ha salido un par de veces. Madre mía. Men in black. Vamos. Vamos. Menos mal que se ha quedado en la red. Porque hemos subido como una auténtica amapola. O sea. Muy mal. No debería haberle sacado a la derecha. Creo yo. Bien. Ese se la ha matado. Ese golpe le ha matado. Bueno. Permanecemos con nuestro servicio. Si no lo aprovechas bien. Si no lo aprovechas bien. Yo lo aprovecho. Lo intento aprovechar yo. Obviamente. Lo intento aprovechar yo bien. Paralelo no sé si le ha molestado o no. La verdad. Lo estoy intentando tirar de... De paralelo. Pero... O sea. De revés. Perdón. Pero... Ojo. Cuidado. Ah, tío. Si no me hubiese movido estaba seguro que la habría, tío. Pero... Habéis visto como he ido a la izquierda y luego a la derecha. Porque he visto en el gesto... Que eso es una de las cosas que os quería decir. Y al final no os lo he dicho. Bien. Fuera. Bien cantar. Luego te doy el dinero. Porque vamos. Ha sido justísima. Creo. Una de las cosas que me gusta mucho es que... Tú puedes tapar la mitad de la pantalla. Y más o menos saber hacia dónde va a ir la bola. ¿Sabéis? Por el gesto que tienen los tenistas. Por lo general, ¿eh? No siempre. Bien, 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 bien. Ese contrapiete ha dolido, ¿eh? Ese contrapiete ha dolido. Y tenemos una ventajita muy rica. Que hay que... Definir, gente. Tenemos que definir nuestro servicio. Bueno, 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 bueno. Me ha engañado la vista. Creía que la pelota se quedaba a mitad del campo. Por eso me ha avanzado un poco. Pero cuando le he dado a darle... No me ha respondido. Y la pelota ya estaba casi fuera. Lo que pasa que... Me ha engañado un poquito la vista, la verdad. Bien. No ha puesto a huevo para ese... No, muy mal, Pablo. Muy mal, Pablo. Muy mal. Le ha regalado un puntito. En plan... En plan muy mal. Pero bueno. Lo solucionamos bien. Te he olido ese paralelo. Madre mía. ¿Cómo? Te he olido ese paralelo, crack. ¿Eh? Subimos. Bueno. Qué buena ahí. Qué buena ahí. Me va a reventar. Hemos acertado. Hemos acertado de nuevo. Ojo. Ah, qué mamón. Ha tirado otra vez al paralelo. Murray. Murray no habría hecho eso ni de coña. Murray habría jugado todo el rato... Angulado. Pero bueno. Le hemos acertado un par. Y bueno, mola bastante que te cambien, ¿no? De lado. Qué lástima, tío. Qué lástima. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a sacarlo de la pista. Tomar por cool. Ojo. Vale. Sí, señor. Pues... ¿4-1 o 5? ¿4? Quería que era 5, tío. Pero no. Tiene que ser 4 porque no hemos hecho cambios. Así que... Ahora sí. Cortamos un poquito el ritmo y... Lo tenemos ahí. Lo hemos reventado un poco, ¿eh? Lo hemos cansado. Eso está bien porque al final... Cuando uno está cansado va a durar menos en el partido. Aunque me pueda hacer... Eso perfectamente. Nada, nada, nada. Le ha dado muy bien. Nosotros llegamos increíblemente. Y ojo, ojo. Nada, tío. Es que... Ese paralelo que hago... Lo hago fuerte. Y debería hacerlo... Preciso. Que es muy diferente. Pero ya tengo el botón pulsado y... Y es un pequeño fallo, tío. Me la juego, me la juego, me la juego. Ojo. Qué pena que no ha subido el Jokovic, mamón. Sube, mariquita. Quería que subía y... Madre mía, hubiese sido un puntaco, ¿no? Si hubiese subido Jokovic y hubiésemos metido ese paralelo. O sea, ese passing habría sido típico de Nadal también. Pero bueno, no se ha dejado. No ha subido. Jokovic... En este juego no sube ni queriendo. Sube muy, muy poco. Lo tiene que ver muy claro. Tiene que verlo muy, muy claro. Y no es así como lo ves. Así que... Muy defensivo. Pero bueno. Estoy yo con Nadal. Así que tampoco puedo decir mucho. Vale. Ah, tío. ¿Lo ves? Si me la juego un poquito. Un poquito. Se me va fuera, tío. También hay golpes que cuesta más dirigir. Porque a ver. Si te hacen un cruzado, meter un paralelo clavado es bastante complicado. Por cierto. Bien. No, tío. Otra vez me he movido mal. Ah, qué pena. Lo tenía, ¿eh? Creo que lo tenía. Creo que la tenía, tío. Pero... Me he puesto nervioso, tío. Me he puesto un poquito nervioso. Uf. Bien. Bien. Si hubiese sido profunda... Hubiese sido... Hubiese estado muchísimo mejor. Joder. Me cago en ti. Vaya muñeca. Ya no llegas ahí, Nadal. Si es que... Corre recaminos. El corre caminos. Uf. Qué pena, tío. Uf. Qué pena, tío. Bien. La derecha no, Nadal. La derecha es caca. ¿Vale? Derecha, caca. Vaya resto. He dicho que la derecha caca, Nadal. No te enteras. Venga, una profundita ahí. Esa le cuesta. Esa le cuesta. Sí, señor. Se me ha quedado bajita. No pasa nada. Uf. Vaya saque potente, ¿no? A casi 200. A casi 200. A 198. Que hemos sacado. Además es que se ha notado. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Parecía que se llegaba, ¿eh, gente? Venga. Vámonos. 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 Sí, señor. Ahí lo tenemos. A 178. Un ex. Bueno, es su saque de Nadal, ¿no? 180. 185. Prácticamente como mide. Bien. No, 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 no. Llego, no llego, no llego. Qué mal. Es que me estoy moviendo muy mal, gente. Ya os lo he dicho. Me noto como muy pesado. Bien, bien, bien. Venga, va, ¿eh? Tenemos que definir aquí ya. Al cuerpo que va. O sea, al cuerpo que va, pero le da igual, o sea. Ojo, que sube. Parecía que subía. Hijo de... Fruta. Ahora sube, mamoncio. Buah. Sí, señor. Gran golpe. Gran golpe. Y ahora el ace. Vamos a verlo. Mi primer ace de ventaja. O en el lado de ventaja. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Venga, corre, 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 corre. Tenemos que ir 5-2. Y tenemos que terminar ya con esto, ¿eh? Además, si rompemos, luego sacamos nosotros. Y espero que no me haga lo mismo que pasó en el segundo set. Que fue que me rompió... Me rompió dos saques seguidos, ¿no? Luego creo que gané el tercero. Bien, ahí está. Habéis visto cómo me espera para no volear esa bola, ¿no? Porque como vole, se la dejo... Se la dejo muertísima. O sea, lo tendría que hacer muy bien. Es lo que quiero decir. Ojo con esa. Ahí está. Ahí está. Estoy ya pillando el juego, ¿eh? Estoy ya pillando el juego. Toma. De dentro a fuera. Sí, señor. Cómo me gusta ese golpe, ¿eh? Intento aprovechar... O sea... Me gustaría hacerlo más, pero... Mi mente, ¿vale? Mi cabeza, mis neuronas... No... No se anticipan lo que deberían. Con lo cual lo hago algunas veces muy justo. Y otras veces, pues... No lo hago porque digo... Uf, que no me da tiempo. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Una hora casi de partido, gente. Estamos llegando casi a la hora. Bastante bien, de hecho. Bastante bien. Vale, cuidado que entra. Y ahora hay que aprovechar esto. Ahí está. Ahí está. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bastante bien. Uf, eso que ha sido. Eso que ha sido. Vamos a verlo porque ha sido... No sé si ha llegado a bolear. O ha sido un bote pronto extraño. Con Federer, obviamente, un bote pronto. Lo domina muy bien. Pero... Ha sido una bolea muy rara. Se me ha ido fuera. Lástima. Pero bueno. Bien, angulado ahí. Uf. No, 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 tío. No, no, no. No. Sí. Ah, ah. Pero llega... Bueno, bueno, bueno. El que no llegaba... Era yo, ¿eh? Joder, colega. Normal que se alegre. Con las gilipollas que hemos hecho. Uy, uy, uy. Ya está. Y me hace eso, tío. Y me hace eso. Hemos perdido este juego de forma lamentable. Pero, en fin. Venga, va, ¿eh? Bien. Uf, qué mal. Buena dejada. Y ya está. Alguna de estas me tirará paralelo. Yo me confiaré y... Y luego me lamentaré. Sí, sí. Mira, mira todo para atrás. Lo que tú quieras, pero... Te voy a reventar. O al menos lo voy a intentar. Eso está claro. Esto hay que ganarlo. Esto hay que ganarlo. Todo le falta. Está nervioso. Está nervioso. Pero bueno, mira. Ahora se ha recuperado un poquito al hacer doble falta. Obviamente. Toma, chaval. Toma, chaval profunda. Es así un golpe muy malo, la verdad. Es así irregular. Pero bueno. Suficiente. Esta falló, ¿eh? Está... Está raro. Yo como y que está raro, se le está yendo un poquito la cabeza. O al menos lo noto, ¿eh? De verdad que lo noto. Vale, vale, vale. Vamos a reventarlo. Lo vamos a reventarlo. Vamos. Vamos. Ha hecho ahí un gesto. Ha hecho ahí un gesto muy raro, ¿no? Por eso he dicho el vamos dos veces. Lo he dicho como con antelación. Luego he visto que corría de nuevo. Ha sido muy raro. Vamos a verlo. No sé si ha sido un bug o algo. Igual lo ha podido ser. Vamos a verlo. Es justamente aquí. Lo que pasa es que no sé si se le va a ver, ¿eh? A ver... Lo he hecho así. Y luego ha corrido. Ha dicho, ¿eh? No llego. Pero luego ha dicho, ¿qué? Que si llegas. Y no ha llegado. No ha llegado. No llega a hacer ese gesto primero y... Y quizás llegara, ¿eh? Quizás llegara. Bueno. A eso hay que aprovecharlo, tío. A eso hay que aprovecharlo. Igual que esto. No, si es que encima llega. Porque... Eres así. Las dejadas me encantan. Me encantan. A ver si le hacemos un globo o algo también. Pero... Es que en este partido no me las quiero jugar mucho, ¿eh? Vale. A ver si aprovechamos ahora el golpe. Ahí está. Y... ¿Lo ves? Es que como no la angulo bien... O sea, perdón. Como no... No hago un paralelo bueno. Pues... Pues llega bien. Llega fácil. Uf. Estoy realizando unos golpes de mantequilla, ¿eh? Pero de mantequilla no. Lo siguiente. No me has pillado este paralelo, crack. Venga. A tomar por pull. La verdad es que los golpes precisos no me están saliendo. La verdad sea dicha. Uy. Bueno. No hemos sufrido tanto en el servicio... Del balear, pero... Pero bueno. Siempre está la tensión, gente. 2-1. A ver si podemos romperle de nuevo. Me la juego. Me la he jugado muchísimo. Pero vamos a intentar hacerlo bonito. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Menos mal que no la ha entrado, ¿eh? Habéis visto... Habéis visto que ha boleado, ¿no? O sea, ese globo... Bueno. Ha estado ahí, ha tardado mucho En meterse en la red Y ha llegado a la pelota Y le ha boleado, un poquito entre comillas falso Porque como que no ha mirado muy bien la pelota Pero bueno También es verdad que no le ha dado del todo bien Ese revés Así que En parte podemos decir Bueno, pues No le ha dado quizás tan bien No le ha dado quizás Tan bien por eso, porque Porque no ha mirado bien la pelota Vale, ahora estoy realizando Mejor el golpe Bien Bien Y bien, lo tenemos Ahora sí, lo ves Estos paralelos son muchísimo Vamos a verlo, por qué no Estos paralelos son muchísimo mejores Muchísimo, muchísimo mejores Él lo ha hecho muy bien el paralelo Fijaos Apenas O sea Muy, muy paralelo Y luego este Este golpe Ganador Pues este paralelo Pues Ha estado bastante ajustad Bueno Bastante ajustad Ha sido un paralelo Se puede considerar paralelo Y me da un mal rollo Tío, el de la caza De atrás Que flipas Vale, vamos a ver Hijo de su prima Tío, que no he llegado Y se sienta Mira, te hago una dejada Que yo ya no puedo más ¿Lo ves? Yo creo que a esa dejada Llegábamos Realmente Lo que pasa que Noto Al muñeco Como Demasiado lento Demasiado pesado Y esto lo he dicho Desde el principio Pero sí Sí Lo noto Lo noto Mira, mira Estoy cansado En fin Gestos de Cansancio Normal, ¿no? O sea Llevamos una Horita y pico De partido Bien Y el Cansancio Al final Se llega A notar un poco ¿No? No No Hijo de Bien Venga, va Ha sido una dejada Contra dejada Pero tío ¿Qué mierda es esa? De verdad Es que las voleas de mierda Tío Me ha hecho una contra dejada Eso Ese golpe que he hecho yo ahí Ha sido Intento dejada Que más o menos Me ha salido Y yo como me ha hecho Otra dejada Realmente Que a ver Ya sabéis que no se puede considerar dejada Porque Porque si no Bota dos veces En 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 el rectángulo, ¿no? Pues no se considera dejada Pero Ya me entendéis En este juego La verdad es que las dejadas No están muy bien hechas Y dejan algo Que desear Pero bueno Tío, de verdad, ¿eh? Es que Es que no puedo hacer yo nada Ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Me tenía que haber ido para atrás Eso es lo que tenía que haber hecho Me cago en todo Bueno Dos iguales Dos iguales Ya sabéis que si gano este set Será El último del partido Ganaría el partido Mira, 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 mira Venga Venga, para tu casa Como no llega O llega forzadísimo El golpe que hace No No es muy bueno Con lo cual Lo aprovechamos, ¿no? Ahora bien Si llega una dejada Y llega cómodo Lo más normal Es que La reviente Sobre todo Si la dejada Pues Tiene altura Y tal Toma Sí, señor Lo tenemos ahí Bueno Me he quedado muy parado De piernas Venga, corre Eh, me entra Bien Bien El gestito Ahí está Porque lo estaba haciendo yo aquí en casa Gente No sé Creo que no se ha esperado este paralelo Que va Subía hacia el medio Y Bueno Lo hemos movido mucho Yo creo que No era necesario el globo Pero como no sabía bien La posición que estaba Jokovic Y estaba cómodo Para volver a subir Y tal Y recuperar la posición He dicho Vale, le puedo hacer un cortado Le puedo hacer un golpe plano Cruzado y tal O angulado Pero No me la he jugado Un globo Y Y ya está, tío Y ya está Sí, señor Ha sido bastante importante Porque tenemos un 3-2 De momento Podríamos quizás Intentar llegar a Mínimo 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 Llega, 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 llega Es que no llegamos Estoy muy lento De verdad Muy buena la dejada Muy buena Vamos a ver la RP Porque al final de aquí Puedo sacar yo tomas Por cierto Hablando de tomas Dejadme Si alguien puede Y está viendo el vídeo Y tal Hasta aquí Todo el rollo Por favor Que me deje Si puede En los comentarios Los puntos que más le han gustado Y tal Que me ponga los minutos Porque así puedo yo Sacarle el recopilatorio Más Fácilmente No tengo que ir Bueno, no tengo que tragarme El vídeo entero Y como no estoy apuntando Los puntos Porque si me Tuviera que apuntar Los puntos No veas Ha estado clarísimo Ahí no podía yo Hacer Nada En fin No hombre No A veces salen A veces No No le tengo yo El truquillo pillado Bueno Vaya cruzado Vale Djokovic Quieres pelea de servicios ¿No? Estos golpes Tienen que ser mejores Bien Uf Menos mal La verdad que se notan Se notan los jugadores Como más Lentos ¿No? Como más cansados Como Buen golpe Buen golpe Si señor Gran golpe Vale Cuidadito Me la juego Ahí no puedo hacer nada Es que si me quedo en el sitio Cuando le dejo una bola muerta Uy Es como lanzar una moneda Ahí Elijamos una posición Y ya está Vale Un poquito mejor Y perfecto Como veis Ya he llegado a este punto Está fallando un poquito más A mi también me cuesta Hacer golpes más precisos No sé si es porque soy yo O porque El juego ajusta A que los golpes precisos Sean todavía más complicados A medida que pasa El tiempo Bien Nos hemos movido ahí para atrás Esos pasitos Han estado muy bien Venga Si rompemos aquí Lo tenemos ya asegurado En el partido Ay Que hago Que no le he dado Tío O sea Le he dado muy tarde Y no Y no ha golpeado Venga va Llegamos ¿Qué ha pasado? Le ha pasado lo mismo que a mí ¿Habéis visto El gesto que ha hecho Con la mano? ¿Habéis visto Ese gesto Tío En plan ¿Qué coño? Que no le he dado En plan Tío ¿Estás empanado o qué? Vamos a ver Si podemos ver El gesto Que creo que lo vamos A poder ver Porque a ver Llegar Llegaba Y Se ha quedado mirando Y fíjate la mano Que ha hecho ¿Qué coño ha pasado? What the fuck? Y nada Lo mira ahí también En plan ¿Qué está haciendo? El loco este Que yo por cierto Siempre le he llamado El loco A Jokovic No sé Cuál es el apodo ¿No? El hombre elástico El pulpo El araña No sé Cuál es su apodo Realmente No lo recuerdo Ah Dios Tío Las dejadas Me pierden De verdad Las dejadas Me pierden Por cierto Si llegamos A tener Bola de partido Yo creo Que voy a hacer Una tontería De estas Para intentar Hacer Un final De partido Bonito Corre 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 Ni de coña Llegas Ni Galmon Fields Vale Tiene la ventaja Bueno Venga ¿Qué eres tú ahora? ¿Murray o qué? Si Es Murray Se ha hecho Un trap De cara Bien Bien ¿Qué golpes más malos? Por Dios Pablo Ese ha sido mejor Bueno Creo que estoy perdiendo Todos mis primeros servicios Todos mis primeros puntos del servicio Creo que los estoy perdiendo No sé Porque no llevo tampoco la cuenta Pero me da a mí que sí No llego Me da a mí que sí Y esto no puede ser Esto no puede ser Que quiero terminar, la verdad Perfecto Habéis visto que con el revés He dirigido la pelota Hacia la izquierda Porque como que Como estaba el cuerpo Y como estaba yo colocado Como que He presentido que la iba a angular mejor ¿Sabes? No sé, tío Es que tiene esas cosas el juego Que dependiendo de la posición Muchas veces Venga, llega Ha sido bastante profunda Pero es que a esas ya no llegas Es que el mamón de Djokovic llega a todo Pero no pasa nada 2-6 Y para casita ¿Y quién dice 2? Dice 1 Bien Hijo de su prima No ¿Qué ha pasado ahí? No, tío Yo no he hecho eso Yo no he hecho eso Pero bueno Joder Es que le estoy Estoy golpeando Como una auténtica Patata Gente Venga ahí Bien Nada, tío Nada Está costando la misma vida Creo que nuestro Jugador Está cansadísimo Bien Bien Venga va Jolines Qué ajustado Qué ajustado Bien Bien Venga, tío Esto es lo que tengo que hacer Relajado Venga, va Uf Hijo de su prima Lo estaba viendo venir, tío Lo estaba viendo venir Qué mamón Vamos Vamos Uf Game And Fourth set Jokovic Two set All Lo teníamos Gente Lo teníamos Y lo he perdido He perdido esta oportunidad, tío Una hora y cuarto Este set puede durar otros 15 minutillos O 20 Como ha durado el anterior Pero lo que tengo que hacer es Humillarlo Pero es que me está humillando, tío Me la juego Ahí qué hago, tío Ahí qué hago Si me quedo parado LOL ¿Cómo quedo cero? Claro, claro Ostras, si es verdad Si el primer LOL O sea que hay súper Me cago en Que no, tío Que no Que no puedo hacer esos golpes Vale Es a 10, Pablo Es a 10 Tiene Su saque Y mi primer saque No pasa nada Porque ahí Es que el mamón Es que el mamón Corre, 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 corre Bien Ha hecho un intento de cortar muy bajo, ¿no? Hemos tenido ahí toda la suerte ¿Vamos? Vamos 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 No llego ahí No llego ahí No llego ahí por cansancio Me ha movido demasiado, tío Bien Bien Vamos 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 El primero Joder El primero Vamos a por el segundo Sí Mañana vamos Vale, bien Gracias, yo voy Gracias Bien Bien angulado ahí Y para tu casa Sí, señor Qué buena Pablo Qué buena Cuatro iguales Lo he sabido Lo he sabido Pero es que aún así No me ha dado tiempo Lo ha angulado tan bien Lo ha dado flojito y angulado Lo ha dado súper Preciso Preciso, tío Ix Vamos Bien Cien Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que otro juez de línea La cantaba como buena, eh Pones a otro juez de línea Y la cantaba como buena Hemos resistido Lo hemos agotado Hijo de su prima Pide disculpas El mamón Aún así No llegaba bien A ese punto Así que O sea, no llegaba bien Me hubiese metido De todas formas No me ha molestado tanto No me hubiese molestado En un punto Que yo tuviera ganado Seguro Las miraditas Que le echan a dar En fin Tenemos que aprovechar El saquén Bien Joder, público Callaros ¿Ha sido dentro? Creía que era fuera Hijo de su prima Tío Hijo de su prima Hijo de su prima Hijo de su prima ¿Para cuándo un ace? Dios mío ¿Para cuándo un golpe bueno? Me está vibrando el mando un montón ¿Se me ha bugueado esto o qué? Ya no Ya no me vibra Uf Qué mal rollo Me ha empezado a vibrar A siempre Vale Corre, 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 corre Sí Los cojones Venga, va Vamos Ese ángulo bueno Bien Golpe fuerte Siete iguales Es a diez, ¿eh? Una mala dejada No sé qué has hecho ahí Pero me la has puesto a huevo Mira esa dejada Que se ha quedado en mitad de la pista Y vamos Cómo la hemos reventado Sin pensar Sin pensar Ahí el contrapié Que lo he intentado buscar Pero no ha sido buena idea, ¿no? Como vemos No ha sido buena idea Se alegra Jokovic un montón Normal Y este Punto lo tengo que ganar Sí o sí Vamos Vamos Y vamos Bola De partido, gente Pero tiene Dos saques Dos saques Vamos Le va a hacer el globo, ¿eh? Llegaba Creo que a ese cortado llegaba Cómo se ha tirado, ¿eh? Cómo se ha tirado, gente He levantado yo hasta las manos, tío Dios mío Qué partida La verdad que me ha dado Un plin de coraje Que el último El último set Haya sido super tiebreak En vez A ver, lo he puesto yo Pero no sé por qué Creía que era Si se igualaba el set O sea Después de Ganar dos y dos El Quinto set Si llegábamos a seis iguales En juegos Pues en vez de tiebreak Era un super tiebreak Eso es lo que yo creía Por desgracia No ha sido así Pero creo que hasta Mejor, ¿vale? Porque Igual si hubiese sido un set Igual Lo habría humillado, ¿eh? O igual no Igual me hubiese humillado A mí ¿Vosotros qué pensáis? Una hora y media casi De partido Ahí lo vemos No creo que lo edite para nada Y bueno Esta semana Decir Que van a venir Unos cuantos vídeos Gente Tenía ganas yo De ponerme a jugar un poquito Porque la verdad He tenido un trabajo Esta semana anterior Bastante tocho De estar bastante liadito Y prácticamente No he podido editar Ningún vídeo Así que Ahora Espero tener un poquito Más de tiempo Y ponerme a ello Pero bueno Aún así Me están Bueno Me están saliendo cositas Así que tampoco Me puedo quejar mucho, ¿no? En fin Muchas gracias por verlo Comentad cuáles han sido Vuestros puntos favoritos Si queréis otro partido De este estilo A lo mejor Con Antonio Ant Lo cual yo ya creo Que va a ser muy, muy complicado Pero bueno O si queréis Con otros jugadores En este tipo de De superficie Y con este tipo De puntaje, ¿no? De 5 sets Y a lo mejor El quinto set Mejor A un super tiebreak Y ya está Yo creo que es mejor También, ¿no? Pero bueno Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Uff Telita, tío Telita Telita, tío Sí, señor Me ha gustado Me ha gustado Hacía tiempo que no jugaba Y Y me lo he pasado a pipa Y además contra Jokovic Que ya sabéis cómo es Con esos restos De locos Que tampoco ha tenido tantos Al final Pero bueno Uff Tío Tío Gracias.